Desde el primer día que los alumnos no concurrieron más a la escuela, nosotros ya nos pusimos, digamos, a pensar cómo íbamos a seguir con la educación. Y bueno, entonces decidimos hacer grupos de WhatsApp con los adultos convivientes, o sea, con los padres, abuelos o algún familiar que esté, digamos, a cargo del alumno. Porque consideramos que era la mejor manera de llegar a ellos y que los papás o los adultos sepan, digamos, los trabajos que tenían que hacer, dosificarlos, y bueno. Nosotros ya habíamos, lo hacemos todos los años, tenemos tutores por cursos. Los diferentes profes son tutores de primero a quinto. Además, tenemos preceptores por divisiones y en primero y segundo año facilitadoras de la convivencia. Bueno, entonces ellos armaron los grupos cerrados en WhatsApp y a través de ellos les llegaba la información a los papás. Los papás, bueno, uno dice papá, pero son los adultos convivientes, cualquiera de los adultos que está a cargo, digamos, de uno de nuestros alumnos. Bien, bien. Ellos bajan la información a los alumnos. Igualmente, antes de que, digamos, no concurramos más a la escuela, porque podemos decir que la escuela está cerrada, pero el edificio está cerrado. La escuela sigue abierta porque seguimos funcionando en red. Algunos alumnos que no tenían, digamos, un celular con Android, o que tienen dificultades o que no tienen internet o acceso a una red para conectarse, hicimos impresión de los trabajos que ya habían hecho los profesores y se lo entregamos. Eso es lo que estamos haciendo al momento. Algunos profes, como ya pasaron varios días, hicieron algunas clases por medio de blogs o classroom de Google, mientras estamos monitoreando también aquellos alumnos que por distintas razones no están recibiendo los trabajos o no pueden hacer la devolución. Digamos que ahora estamos en una etapa de evaluación de todos esos medios de comunicación y también recibiendo información desde el Ministerio, desde la provincia. Claro. Es un aprendizaje también para ustedes, saber cuál de las formas es la más adecuada para que les llegue el contenido al chico. Sí, nosotros hicimos un sondeo y aproximadamente más del 20% de los alumnos no tiene acceso a internet. Entonces, si nosotros estamos hablando de algo que siempre defendimos en la 213, que es el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades, tenemos que tenerlo bien en claro y ver cómo llegar a todos. Por eso estamos esperando, digamos ahora, directivas del Ministerio de Educación sobre unos cuadernillos que están imprimiendo que la Nación ya lo hizo, pero provincia estaría anexando algunos contenidos y supuestamente en las próximas semanas estaríamos recibiendo ese material para llegar a los alumnos que no tienen conexión a internet. Claro, claro. Es decir, que un 20% del alumnado entonces no tiene internet. Y ante esa situación, buscarle la vuelta de qué forma se les hace llegar el contenido. Sí, nosotros estamos tratando de hacer redes, digamos, entre los familiares. Bueno, también es una realidad que los chicos también que tienen internet todavía no completaron la cantidad de trabajo por ahí que uno les entregó por diferentes circunstancias. Yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento de incertidumbre para todos, que vivimos, digamos, el día a día viendo y organizándonos. Los papás, los adultos en sus casas con los adolescentes, seguir un ritmo. Uno dice, bueno, si ellos se levantarían todos los días a las 7 y media de la mañana hasta las 12 y trabajarían sobre la escuela, obviamente que ya tendrían hechos los trabajos, pero como papás también de adolescentes y como sabemos que el adolescente por ahí tiene otro ritmo cuando está en casa. Sí, sí, sí. Entonces creo que... La nuestra también, el incertidumbre ritmo, ¿no? Exactamente, y creo que todo nos está faltando eso, me incluyo también porque a uno le es difícil, como hablábamos antes, cortar, digamos, esta conectividad y decir, bueno, me dedico un rato, digamos, a otra cosa para dejar... Nosotros estamos con el equipo directivo, los docentes, todos estamos continuamente pensando en la forma de llegar a todos. Sí. Y bueno, eso también, por ahí, es un compromiso que uno tiene que saber que tampoco va a poder, o sea, vamos a intentar llegar a todos de alguna forma y lo vamos a hacer. Pero bueno, aún continúa buscar recursos, estrategias, redes para poder hacerlo.